Aló, bienvenido al programa. Sí. Su nombre, IDNI. ¿Carehuevo? Qué payaso, qué payaso es este. Este... ¡Woo! Una huelga indefinida. Un presidente sin pantalones. La minería productecida. Protégete. Intereses económicos lo obligarán a tomar la decisión de su vida. El agua o el oro. Con Qatar. Solo en cines. Y no se pierda el estreno de El origen del planeta de los Humala. De la revolución a la involución. Estreno en Trump. Yo lo compro. ¿No vale esa intervención? CPK. Muy buenas noches. Bienvenido al programa. ¿Por quién votaría? Por tu vieja. Bien, esos tipos son los que casualmente van contra la democracia en nuestro país. ¿Qué? Sí. ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bajo una selección minuciosa entre programas de cultura, entretenimiento, noticias, telenovelas frikis, o videoclips e insultos en un canal que ya no cuenta. He hallado tres basuras que hoy serán sometidas a autopsia por procesar la idiotez entre los peruanos. Siempre lo diré, a los dueños puede importarles un carajo que dar de ver al público, depende de nosotros elegir y dejar de ignorar esta verdad de una vez. Presento entonces al primer programa. El Gran Show. Que más bien sería el gran chongo, la gran estafa, bailando como un muerto, reyes del chongo, cualquier cosa, cambia de nombre y de canal cada año. Gisela, mujer influyente, sobrebarrada, ego igual al de Alan García. Eran días en que la dictadura estudiaba formas para idiotizar al vulgo, cuando conduce a lo Gisela, un espacio para mujeres que solo hablan de nada, sin embargo, sabía que su carisma, y su estilo de hacer telebasura, podía generar algo peor. Lucy parece... Lucy... El auto es de Lucy, va a ser de Lucy, se lo llevó... Felicidades... No puedo creer felicidades... El gran asco se compone de bloques, comerciales, y comerciales dentro de bloques. La temática es bailar, buscar novia, amante, hacer noticia, escándalo, y obtener algo de fama mientras luchan por un sueño, por eso recuerden el ambiente del set, noche luna y estrellitas, mismo cuento de hadas. Por si fuera poco, arrastra consigo programas y microprogramas puestos para perder tiempo. También puedes perder dinero apoyando a tu candidato desde el celular. Patético. Comparado con lo que gana este negocio, el premio es un salario, en fin, a nadie rendirá cuentas. ¿Y por qué tanta estupidez queda impune? Con ustedes la fórmula del programa que ganó varios premios. Jugar con tus emociones. Para ello pasemos revisión al baile, las contorsiones, el final que así sea una porquería tiene que ser. ¡Apocésico! El jurado, y su decisión difícil, la votación, no se olviden, la competencia está difícil y habrá un voto secreto, el sobrecerrado, la eliminación que ni lo digas, también estará difícil por la puta, y para seguir con nuestra atención, viene la sentencia y todos a la mierda. La fresa del pastel la pone la ayuda social, con biografía y lágrimas para llorar todos, menos el ladrón que ha de estar tomando nota. Gracias padre, te amo. La señito habla de Dios, supongo que de Dios cristiano que dice, mas cuando tu haces limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Entonces es un craso error hacer televisión de la ayuda social, es absurdo y demagógico, pero claro, el público se convence con poco, ignorando que también cobrará por rating, eso, si no aparece alguna riña o amorío estúpido, para dar de comer también a la prensa y al morbo de la gente idiota. Así en Argentina, por cosas similares, denunciaron a Tinelli. De la misma manera increpo sus verdades a todos los programas del género, como El Último Basurero, Cantas o Mueres, Porquería y Más Porquería, Vidas que Estresan, entre más aberraciones. Pese a todo, Gisela todavía nos presenta una imagen de mujer más aceptable, o, en última instancia, menos monstruosa que las siguientes. Ha hecho de la humillación a la gente el rating, ha logrado su rating y tiene éxito indudablemente. No es necesario dar chavaganería, ser grosero, para ser exitoso. Dar un poco de cultura, de una manera didáctica, alegre, divertida, pero darle cultura a esa masa que lo es. El mismo día que unearon públicamente a Augusto Ferrando, y a su programa considerado lo peor para inicios de los 90, la televisión peruana sería diagnosticada de un tumor maligno. Sí, ese sería el inicio del Chollywood y de Magali TV, el cáncer de la televisión peruana. De más está decirlo, el TV, aludia que te están mirando y si no te cuidas el empay te va a joder. A la gente le gusta eso. No hay que buscar mucho y desde el extranjero la consideran la mujer más influyente del Perú, ¿qué culpa tenemos? Mucha al ver su programa. Magali TV sigue una fórmula más fatal y hasta adictiva para algunos. El Chollywood, esa recua de pseudofamosos que nadie debería saber que existen, pues nada bueno aportan, salen a diario haciendo noticia, despertando interés, como cortina de humo, y como lucro al programa que presta noticia a sus miserables vidas. Lógicamente por eso, es que verás en su programa dos cosas. Primero a esta pendeja provocando a quienes cayeron en el empay, y segundo la misma pendeja metida en alguna pelea que se hace mierda por ser calumnia, lo cual le ha valido juicios y la cárcel. Dios es peruano. En cuanto a la revista tan famosa, no se arriesguen a leerla, y en cuanto a su programa de radio, no es asunto que me importe. Magali. ¿No nos da la gana porque estamos locos? Que tenemos miedo Magali, tengo miedo. A mí me molas Magali. Pero si quieren algo mucho más objetivo, entren a mi página web magalitev.com que aparece ahí, y van a encontrar mi biografía completa. Tal cual es. En su biografía de la web se solapa una evidente verdad, que Magali al proclamar la cultura hizo este programa más mierda, al cual no describe como se debe. Vaya objetividad. Pero que tal objetividad. Apenas y usa la palabra chisme. La fórmula, la atracción del programa, consiste en la complicidad con el televidente chismefono, los hurracos, y el ampai. Carajo, si algo malo pasa afuera, llamen a serenazo y no al chismefono, no alimenten al troll, en este caso al ampai. Matemos al Chollywood ignorándolo, apaga a la televisión y ahorra energía. En ocasiones en que el chisme no se presenta suele afinar a estos seres vivos en una casa de concentración y maldita sea, hay imbéciles que ven esto. Así como también ver como usa su grado de cultura para tirarle excremento a los programas que le quitan rating, es demasiado absurdo y es tan enfermizo encontrar fanáticos y demás gente, que la defienden a todo dar, cuando así como a ella se le puede dar de joder a otros, también nosotros podemos hacerle lo mismo. Este programa ha sido muy influyente y copiado por bazofias como Lima y Huevón, o el hijo de ahí de Magali y el gran asco, amor amor amor. Otros de influencia más lejana son enemigos públicos íntimos casados divorciados, a las 11 apaga tu tele, o la noche es aburrida, que están para hacerle bronca, pero estas peleas también acaban en mierda. Por eso y por tantísimas cosas más, Magali representa el mal mayor de la televisión actual, modificada junto a su cara luego de cada juicio, el pueblo y sus preferencias tendrán la última palabra para obligarla a mejorar o, ¿por qué no?, depurarla de una buena vez. Antes de seguir nos remontamos a la década fujimorista de los 90 como al inicio del vídeo, cuando se hizo de los medios, el laboratorio de la telebasura. Tiempos de prensa chicha tecnocumbia y talk shows, con ustedes. ¡Que pase el desgraciado! Pero la víctima no puede ser una putita pues señores, no puede ser una putita la víctima. La chica, ¿no? Sí, él está calumniando. Muy buena en la cama, ¿no? Bien que te la has tirado. Laura no necesita presentación, es el indiscutible peor programa de la historia del Perú, no en vano nació en estas circunstancias. Destacan en su show varios síndolos. Tenemos a la bajada de lo alto, aludiendo a la omnipotencia. La vestimenta masculinizada. Y lo más importante, su discurso de tres dimensiones, ojo, no es una ocurrencia pendeja, fue hecho exclusivamente para manipular a los ignorantes. ¿Cómo así? Pasemos revisión. 1. El lado emotivo. El padre que regala a sus hijos no es madre. Lo que con el marco. ¿Y qué cosa es un padre que deja a sus hijos para irse con una desgraciada? Con las pruebas obtenidas, con los testigos que acusen, y luego de una ardua campaña por desenmascarar la supuesta verdad, destruirá el flanco emocional del adversario al dejarlo en ridículo. Las peleas son un bonus, para el tangatos. 2. El lado jurídico. Ahora, tú vas a pagarle una pensión alimenticia a ella, las abogadas se van a encargar, y no lo vas a ver, porque yo me voy a encargar que no lo veas. Al destruir su lado emocional, apela a su conciencia haciendo valer la ley, lo que hiciste estuvo mal, ahora yo te haré enmendarlo, derrumbando su pobre conocimiento de ley, el indefenso queda bajo su última moral. 3. El lado religioso. Si llora, llora, pídele perdón de rodillas, que yo me entere que le hayas hecho algo, te lo juro, por mis hijas te lo juro, me desgracio contigo, ¿ok? A la primera que yo me entere que tú hagas, ¿estamos? Júramelo por Dios. Se lo juro por Dios. Y me lo juro, me lo juro. Se lo juro. Ya habiendo ganado, como dueña de los pensamientos, juzgará en nombre de Dios, castigando al criminal. Sácame esta cochinada de acá. Regalando carritos sangucheros o cualquier limosna de esas, para que salga adelante, los abrazos cariñosos si hay niños, se satisface al eros. Un final feliz. El juicio traumático ha terminado. Demostramos que los pobres necesitan la dirección de un dueño. Bueno fuera como fraternidad. Sin embargo, así se solapan las diferencias sociales, el racismo, y el paternalismo dictatorial. Punto aparte merece su feminismo exagerado, de un monstruo que no reivindica derechos. En definitiva, el programa pensado para llenar al imaginario social de paradigmas talados. Primera fase, los pobres necesitan ayuda para resolver sus problemas. Luego, la segunda fase, los pobres no pueden vivir sin ayuda. ¿Será cierto? Esto se quiso demostrar por medio de pruebas humillantes, en uno de sus temas experimentales, haría cualquier cosa por dinero. Pese a que el experimento fue censurado, la televisión peruana le puso nuevos límites a la dignidad. Otros programas aparecerían como Mónica, La Señora León, Caso Perdido, etc. Pero ninguno causaría tanto revuelo, fama, fraude y desprestigio internacional, como Laura en América. Y Jaime Bailey descubrió por qué. Creo que la gente ve el programa, Laura, no por la ayuda social, la gente ve el programa por la violencia. La gente ve el programa para ver cómo se pegan, se insultan y se tiran así. Yo he tenido problemas... Eres el morbo. No, no, no. Es por eso que lo ven para la indice. Que tu programa afuera, a los peruanos, nos hace quedar como bárbaros. Perdón, perdón, perdón. Nos hace quedar como cavernícolas. No, 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 no. Laurita, a mí cuántas veces me han dicho en el Perú, tú no puedes ser peruano. Y no te lo digo en broma. Y digo, ¿por qué? Me dicen, porque tienes dientes. Los peruanos no tienen dientes. Yo en México acabo de grabar con los niños de la calle en las alcantarillas duermen. Nadie en México me dice, hoy Laura, ¿cómo vas a sacarnos a los mexicanos así? Qué vergüenza, qué espanto, qué horror. Sin contar la enorme fanática la que tuvo y su vínculo con la dictadura, lo que ahora en México se llama Laura de todos los pendejos, es leve muestra de las libertades que se tomó en Perú. En conclusión, los peores programas mezclan valores con antivalores para confundirnos. Los canales son estúpidos si quieres algo más. Instálate cable, internet, o apaga la televisión, sal a correr, duerme un poco, sé feliz. Controlar la televisión con mano dura no es una opción. ¿Por qué no lo dejamos así? Gracias a la telebasura, la gente afectada comprende aún menos su realidad, no entienden un texto, son mentes débiles que hablan de nada, no puedo ser indiferente a ello. Entonces, ¿cómo crees darle remedio a la televisión peruana crítico? Dependerá de la evolución social, logrando la crítica constante a cada cosa que veamos, solo eso nos hará libres. Ha sido hoy por terminado el vídeo. Se despide el crítico 29. Lima, 7 y 11 de la noche del 3 de enero del 2012. Hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 Gracias.